El Tentáunis Había uno que se llamaba Ishak, de Tentáunis. Los Tentáunis también son las haquetías, las más fundas. Y ese Tentáunis tenía más cuentos que... Que Calleja. Que Calleja. Y... Ven, mi hijita, ¿te quieres sentar aquí? No, no, estoy bien. Entonces, le dice a todo el barrio... Oye, que me voy a meter a Torero. Dice, ¿tú qué vas a meter a Torero? Tú, Ishak, el cateto, el Tentáunis, dice, yo me voy a meter a Torero. Y el domingo, quiero que vengáis todo a verme. A las 4 de la tarde. Y se van todo el barrio, a las 4 de la tarde, a la Plaza de Toros. Dice... Y se sientan todos, Ishak. Ay, Ishak. Dice, siempre tú que en la Plaza de Toros está el sol y la sombra. ¿No? Bueno, y ya. Tararán. Y viene... Y le sale un toro de esos bravos, de los grandes. Dice, me voy a casparar. ¿Cómo voy a matar este toro yo? Ah, me voy a casparar por el Dios. ¿Quién va a matar este toro? Y el toro se viene a la vez. Y lo torea. Otro por aquí. Del sol a la sombra. De la sombra al sol. Del sol a la sombra. Y está la gente ahí. Y bueno, ¿y este ahora del sol? Y dice, Ishak. ¿Tú eres un tore... ¿Dónde estás? No se ve nada que tú estás toreando. ¿Cuándo vas a matar... Eh... ¿Cuándo vas a matar a... 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 Al toro. Al toro. Dice... Acá de ahí vos. Estoy esperando que le entre una pulmonía para que se muera. Que es una pulmonía que lo llevaba al sol a la sombra. Estaba esperando que le... Que le entrara una pulmonía. Guay, ese es mi bueno... El... El... El siste de Tetuán. Los sultanos... Sí. La picha... Sí. No se llama la picha. Se llama la pata. Ok. Ahora nosotros la pata, ¿qué? La pierna o la pata, ¿no? Uy, ¿qué te pasa? Esta es la pata o la pierna. Sí. Esto ya es nulo, ¿no? Sí. Ok. Ahora tengo una amiga yo. En Bechán. Dulcano, pero de la gente... De clase. De verdad. Gente... Así. Y el padre... No se lo que le pasó en la pierna. Que le... Que la tenía mala. Y el Shabbat... Se van toda la gente... Para visitarlo. En la... En la cama, la tía, la prima, la abuela... Yo no sé quién más. Y eso. Y yo me enteré... Que el padre de Clara... Tiene la pierna mala. Ajá. Ahora... Era Shabbat por abajo. Así de las once. A las once. Que viene la gente a visitar y todo. Y yo entro muy chula. Así. Shabbat Shalom. Hola, señora Blanca. ¿Cómo tiene usted la pata? Uhhh... Todo el mundo se ve... Esta clave le cogió de brazos corriendo. ¿Qué hiciste? Digo... ¿Qué? ¿Qué he hecho? Ella habla... En... En turquía, yo... En español mío. Digo... ¿Qué? Digo... ¿Qué hice, coño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Digo... Visite la pata. Digo... Pues la pata. ¿Tú no me has dicho que tu padre... Tiene ahora... La pierna? Pues yo. La pata, la pierna. Si no... La pata en turquía es eso, el hombre. Y yo... Y yo... Pero yo no lo sabía. ¿Qué culpa tenía yo? O... Digo... Claro, ya... A tu casa de mi hermano, dice... O a mi... Dice... O a... No... Me dijo... Yo... Yo intenté... Toda la jaquetía de los... Del turcano. Eh... La di, ¿no? Ay, qué risa ese día. Pero yo me fui... Y dice... Ay, lo que... Yo qué... Yo no hice nada. A uno de Tetuán le robaron la dafina. Ya... En los tiempos de la hambre... Y... 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 Y los moros... Y eso que esto... Los tiempos de los robos... Le robaron la dafina. Ahora... El pobre... No podía... Lo... Lo digo... Acoyimele... Que... Que lo cogiera... Acoyimele... No... Acoyimele... Acoyimele... Que... Que lo traiga... Acoyimele... Acoyimala... Que todo el mundo vaya... Os botaré... Os botaré... La mitad... Que me se escapó... Que me se escapó... El mal logrado... Desaje... Que se le escapó... El moro... Con la dafina... Si me trae la dafina... Os doy la mitad... Y ya la dafina estaba... Por toda la calle... Y los huevos... Las cascaras de los huevos... Acoyimele...